En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, les doy a todos una muy buena bienvenida calurosa y cordial en esta actividad en torno a la planificación urbana y el desarrollo sostenible con el objetivo de intercambiar sobre cuáles son los retos de la vivienda en el Gran Santo Domingo con tres especialistas e investigadores reconocidos sobre el tema, a quienes también agradecemos la participación y aceptar nuestra invitación, Ana Moyano Molina, Daris Leida Sosa Valdes y Alcides Rodríguez Vargas. Estamos muy felices de poder coorganizar esta actividad con el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global y el Polo Caribe del Instituto de las Américas, auspiciado en Funglode y el Iglobal y también con la colaboración de la Asociación Dominicana de Egresados de Francia, representada hoy por su Presidenta, Gabriela Beltré. Me gustaría resaltar brevemente el contexto de la colaboración institucional estrecha que desarrollamos desde Funglode y el Iglobal con el Instituto de las Américas de Francia, que es una red transdisciplinaria de estudios superiores y de investigación en ciencias sociales y humanas que reúne a más de 60 universidades francesas de más alto nivel y que tiene como objetivo agrupar y coordinar los estudios en ciencias humanas y sociales referentes a América del Norte, América Latina y el Caribe. El Polo Caribe del Instituto de las Américas fue lanzado el 21 de febrero del 2011 en Funglode y hoy está representado por Lorin Chapón, aquí presente, quien ha trabajado con mucha dedicación y motivación para desarrollar proyectos de interés desde Santo Domingo que puedan contribuir al acercamiento entre las universidades francesas y las universidades del Caribe en ciencias sociales y en particular el conversatorio de hoy, el cual se relaciona con el tema de su investigación doctoral que trata del tema de la vivienda en Cuba. El Polo Caribe del IDA tiene como principal objetivo el reforzamiento del espacio eurocaribeño de educación superior, apoya al desarrollo de la investigación sobre el Caribe, participa en proyectos con fines al reforzamiento de los estudios doctorales en la región y contribuye a la promoción de los intercambios entre universidades caribeñas y francesas. Desde ya más de 10 años, sobre la base de un acuerdo marco de cooperación, Funglode y Eli Global han acompañado al Polo Caribe del IDA en el desarrollo de proyectos de interés común en torno a temáticas variadas como por ejemplo la juventud, la geopolítica, las políticas públicas y hoy el tema urbano desde la perspectiva de la vivienda. Para el Centro de Estudio de la Francofonía de Funglode es de gran importancia contribuir a la valorización de los pensamientos y de las investigaciones en ciencias sociales de Europa y de Francia y abrir espacio de difusión del conocimiento y debates en la República Dominicana y es por esta razón que nos alegra mucho poder ser parte de los organizadores de esta interesante actividad de reflexión con la participación de dos egresados de universidades francesas y además contar con el apoyo de la Asociación Dominicana de Egresados de Francia. Así que muchas gracias y dejo la palabra a nuestro moderador, Oscar Polanco Reynoso y muchas gracias a todos por su participación. Yo no sé si me escuchan bien con esta zona de voz, yo soy medio temido para hablar en el micrófono. Pero para la grabación, bueno. Pero bueno, me confirma si me escucha bien. Perfecto, entonces, bienvenidos nuevamente, buenas tardes a todos, buenas tardes expositores, buenas tardes, gracias por venir para el panel de Planificación Urbana y Desarrollo Sostenible que estamos organizando en conjunto el IGLOBAL, la FUNGLODE y las instituciones, el Instituto de las Américas y la DEF. Sin más preámbulos, yo voy a proceder a leer brevemente los perfiles de los expositores que tenemos acá presentes, iniciando por el señor Alcides Rodríguez, quien es ingeniero civil y de construcciones sostenibles, egresado de la UAS, que además cuenta con una especialidad en estructuras y nuevos sistemas constructivos del Instituto de Ciencias Aplicadas de Roen y de la Universidad de Jafre en Francia. El señor Alcides, aparte es miembro de la Asociación de Egresados de Francia, la DEF, y trabaja en la Dirección General de Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como técnico y analista estructural de normas y reglamentos del Departamento de Aplicación, de Reglamentos y Calificación. Por su parte, la señora Darisleida Sosa Valdés es doctora en Urbanismo y Ordenamiento Territorial, actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigación sobre Desarrollo Sostenible y docente de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la UNPU. Recientemente estuve por allá por la UNPU y me dijeron que no es UNPU, ya es UNPU, entonces, haciendo la corrección ahí de lugar. La doctora Sosa además es arquitecta y urbanista, con una sólida formación y experiencia en el desarrollo urbano sostenible y la mejora de varios barrios precarios. Su trabajo combina tres ángulos científicos diferentes, la vulnerabilidad urbana, la política urbana sostenible y las prácticas urbanas locales y ascendentes. Por último, pero no menos importante, esto nada más tiene que ver con el orden de las presentaciones, también tenemos a la señora Ana Moyano Molina, quien es doctora en Arquitectura, egresada de la Universidad Politécnica de Madrid y quien se ha dedicado a la investigación aplicada como metodología que fomenta el proceso indivisible entre la teoría y la práctica. Les adelanto que hay una última parte de este perfil en el cual me voy a enredar, pero voy a hacer lo posible para que no ocurra, donde además la doctora Ana posee 25 años de experiencia trabajando en intervenciones sistémicas enfocadas en tejidos degradados de alta vulnerabilidad. Esto lo ha logrado diseñando y ejecutando proyectos que fomentan la innovación adaptativa y contribuyen a los tejidos degradados en nuevos espacios de entrofía negativa. No me enredé tanto. Esta actividad tiene como objetivo analizar los retos de la planificación urbana en las ciudades dominicanas y del desarrollo sostenible en las áreas metropolitanas. Esto es un tema de constante interés para todos acá. Tenemos una población que es mayormente urbana y crecientemente urbana, entonces los retos urbanos son los retos del futuro y nos toca a nosotros abrir esos espacios para constantemente debatir cuáles son los retos y las soluciones que se van presentando. Por último, no quisiera ceder el podio al señor Alcides sin antes compartir con ustedes una muy breve reflexión que teníamos previo al inicio del panel, que es que si bien Santo Domingo está muy lejos de ser la ciudad perfecta que quizás a todos nos gustaría vivir, también está muy lejos de ser la ciudad horrible que todos nos imaginamos, por lo cual hay razones todavía para nosotros seguir apostando a un mejor Santo Domingo. Dicho esto, le cedo la palabra al señor Alcides y le ayudo a comenzar su presentación. Señor Alcides, por favor. Buenas tardes, empezamos breve. El tema de ingeniería civil y construcciones sostenibles tiene que ver con que las ciudades sostenibles se basan en dar salud y bienestar al ser humano, compuestas de infraestructuras sostenibles y de movilidad inteligente. Deben ser seguras e inclusivas, inclusivas en términos de capacidad social y seguras en términos de los riesgos, llámese huracanes, sismos, etc. Y deben ser sostenibles, que deben sobrevivir en el tiempo, beneficio a los seres humanos, desarrollo empresarial y ser amigables con el medio ambiente. Las ciudades normalmente son como se construyen y como se administran. Actualmente en el Ministerio de Obras Públicas tenemos reglamentos de materiales que son de aplicación obligatoria, que tenemos el reglamento de madera, hormigón armado, acero y de mampostería. Y tenemos también evaluación de nuevos sistemas constructivos que tienen que ver con la construcción de viviendas como sistema de acero formado en frío, utilizando el fondo, plástico reciclado, paredes, barra de fibra de vidrio, acero galvanizado. Pero también hemos aprobado sistemas constructivos actuales modernos para construcciones de grandes viviendas, soluciones habitacionales como el sistema de formaletas, muros de utilidad limitada, M2 y el sistema M2. Lo que tiene que ver con medio ambiente y construcción tiene que ver con lo que es mejorar las condiciones de la construcción, tomando en cuenta que tiene que tener una finalidad de eficiencia energética y que los materiales sean amigables a medio ambiente. En esto lo podemos decir que la concepción y el desarrollo sostenible tiene que ver con que debe tener un enfoque interdisciplinario en todas las etapas de la construcción. Aquí tenemos la etapa, en los diseños acústicos tiene que ver con el confort de la vivienda, la iluminación, las energías y las temperaturas tienen que ver con la eficiencia energética y lo social tiene que ver con la inclusión social que tienen que tener las viviendas. Entrando en la ciudad de Santo Domingo, tenemos una inversión pública por habitante en 2016, en el Gran Santo Domingo 5.700 pesos por habitantes y en el Instituto Nacional 3.724 pesos por habitantes. Esta ciudad tiene un 5% aproximado de población discapacitada, según la encuesta de hogar. Tenemos una gran recepción de habitantes, de ciudad poblacional alta. El crecimiento demográfico y espacial, hemos tenido un gran crecimiento sin la dotación de servicios de infraestructura. O sea, la ciudad ha crecido de manera de población, pero no ha tenido a la par la infraestructura de servicios básicos que deben tener para que en el futuro seamos sostenibles. Aquí vemos una pequeña tabla donde tenemos un resumen de la población en miles de habitantes en superficie por kilómetro cuadrado y la relación de habitantes por kilómetro cuadrado que tiene el Instituto Nacional y el Gran Santo Domingo. En tema de demografía, seguimos que tenemos una concentración y densificación en zona metropolitana a todos los lados de los ejes históricos de desarrollo, cerca de los ríos y cerca de las avenidas. Tenemos también una dinámica migratoria de inmigración campo-ciudad. Eso de los años 70, el primer foco era la UAS. Todo lo que estudiaba en aquel tiempo tenía que venir a la capital a estudiar y eso ha provocado siempre en 30 años, nos dimos que están en una gran densificación poblacional. En el uso de suelo, en la actualidad aproximadamente con 600 kilómetros cuadrados agrícolas perdidos a nivel nacional, en Santo Domingo tenemos aproximadamente el 36% que han sido destinados para fines habitacionales. Los retos que tiene esta ciudad son, primero, desarrollar un mecanismo de planificación interterritorial, llámese políticas públicas, aprobación de la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, que aún está en el Congreso, gobiernos municipales más capacitados técnicamente y un apoyo financiero para ejercer las facultades del gobierno. Un desarrollo inclusivo donde habitan las personas. En la planificación hemos tenido, en la ciudad de Santo Domingo ha tenido, grandes soluciones viales con asientos humanos inciertos y es la articulación movilizando bienes y servicios, llámese negocios. Tenemos más del 40% de la población metro-colitanas que viven entre los invadidos. Tenemos una ciudad exclusiva, sin espacios participativos y una disparidad entre los programas de desarrollo y los planes municipales. Esto quiere decir que los programas de desarrollo del gobierno central, por ejemplo el MEPID, tiene planes internacionales para estructuras resilientes, cambio climático y los ayuntamientos tienen soluciones como programas para suelo de cemento, casa de zinc, etcétera, que no van acorde con los planes del gobierno. Tenemos también desarrollos urbanísticos carentes de inclusión y de sostenibilidad, con la ausencia de los propios beneficiarios. Hemos tenido planes habitacionales donde se hacen, pero no toman en cuenta que es el ser humano que va a habitar en esa zona. Proyecto de vivienda con mucha solución económica, pero sin aplicación de regulación técnica y sin criterio de buenas prácticas de construcción. Retos, aplicar la estrategia nacional de desarrollo, fortalecimiento de la planificación y gestión territorial, más voluntad política orientada e informada, que las personas técnicas de conocimiento vayan a los puestos de toma de decisión. Necesitamos más institucionalidad, mejor gobierno y más autoridad. En términos de medio ambiente, hemos tenido asentamientos de viviendas informales en laderas y en la zona baja de los ríos. Hemos tenido marcos de acción y compromisos internacionales incumplidos en su aplicación, ni apoyados ni continuados. Retos, aplicar la ley de 6400 de medio ambiente y recursos naturales. Apoyar legislación, marcos institucionales y políticas públicas, y aplicar, de nuevo, estrategias nacionales de desarrollo que lo engloba todo hasta el 2030. Economía urbana, el crecimiento económico carente de política urbana real. Hemos tenido debilidad de índole institucional y de políticas regulatorias de los gobiernos centrales y municipales, contrastando con la característica propia del sabio sostenible. Un gran crecimiento económico con la construcción, desarrollos inmobiliarios, pero eso no se ha mostrado, ha hecho un fuerte contraste y diferencia con cómo vive la gente en la ciudad. Tenemos un déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en el Gran Santo Domingo, aproximadamente 600 mil viviendas. Punto positivo. Tenemos acceso a la financiación de la vivienda por el sector privado, canalizado por entidades financieras. Hemos tenido ampliación de los fideicomisos privados, esquema de alianza público-privada, bono y tevis, bono tierra, hoy bono vivienda, políticas públicas fomentadas a construir viviendas. Retos. Estrategias nacionales de desarrollo. Más y mejor financiamiento. Más y mejor calidad regulatoria. Y más y mejor institucionalidad. Vivienda y servicios básicos. Alto porcentaje de vivienda carente de servicios públicos, mayor al 70%. Viviendas tipo, con piso de tierra, techo, paredes dañadas, sin agua, electricidad, sistema sanitario. Más del 90% de las viviendas de bloques son de concreto y madera. Más del 90% con techo de concreto y de zinc. Y más del 95% de viviendas que poseen piso de granito, mosaico, cemento o de tierra. Crecimiento vertical de las viviendas. A través del tiempo han causado mayores presiones en los accesorios y provocan deterioro en el servicio. Llámese servicios de agua potable, servicios de aguas residuales, etc. Deficiencia en el servicio de energía eléctrica. Punto positivo. Hemos tenido programas de vivienda digna en entornos favorables, cumpliendo con dos puntos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Un complejo urbano Juan Bosch y un complejo habitacional La Nueva Barquita. Retos. Aplicar, nueva vez, la Estrategia Nacional de Desarrollo y sus directrices. Y otra, mantener programas de viviendas de clase media y de interés social. Dicho esto, tenemos áreas que mejorar. Sí, las capacidades de los... Mejorar el conocimiento del uso de software de los ingenieros y arquitectos en el modelado y análisis estático, dinámico, social y medioambiental. Cabe resaltar que los esfuerzos ministeriales, que hemos hecho obras públicas y el Ministerio de la Vivienda, en el proceso de seguimiento, de inspección de obras y tramitación de planos. Además, tenemos también el proceso de validación y legalización de obras informales existentes. Quien le habla, evalúa a los ingenieros para hacer evaluación y levantamiento estructural y también los orienta en el proceso de tramitar esas viviendas que se crearon informales o que han perdido licencia de construcción para que entren a la legalidad. Temas a mejorar. Formas arquitectónicas, que las formas respondan a la función que realmente ha sido destinada. Un hábitat, que sea un lugar digno para que la persona pueda vivir dándole bienestar, salud y bienestar. Materiales. Quien le habla, evalúa los sistemas constructivos. Necesitamos buenas tecnologías, nuevas tecnologías de sistemas constructivos y materiales de construcción. Y, sobre todo, un cambio de mentalidad. De que existen nuevas tecnologías que podemos ir aplicando para ir avanzando. En las energías, las energías veras y sostenibles deben ser la punta de lanza de todos los proyectos. Identificar las necesidades reales de los usuarios y métodos de energía suficiente para entregar a los usuarios. Movilidad social. Mejor integración de los usos y considerar necesidades sociales e inclusión. Y seguridad. Adoptar aproximación basada en el desempeño estructural y ruta de escape. Entendiendo los riesgos y aplicando soluciones prácticas. Adaptabilidad. Entendiendo los multiusos y que las viviendas pueden ser usadas y impactan la sociedad a través del tiempo. Integración requiere el trabajo de todo un equipo en conjunto de los distintos procesos de concepción, diseño, análisis y construcción. Esto es un enfoque interdisciplinario a todos los niveles. Finalmente, tenemos acciones, beneficios y legados. Con la finalidad de maximizar los beneficios sociales y asegurar el legado a las futuras generaciones de manera responsable y sostenible. Mostramos los siguientes retos. El gobierno debe reformular diferentes tipos de planificación que reconozca todo el contexto de viviendas sociales y edificaciones y alertar a la integración social. Los propietarios deben entender que las viviendas son inversiones a largo plazo y que necesitan ser capaces a cambios inevitables y a tecnologías. Regulación. Desarrollar otros métodos que alienten la innovación y las nuevas técnicas. Un cambio de mentalidad. Educadores. Preparar futuros ingenieros, arquitectos y negocios y arquitectos que entiendan la interdisciplina y lo social. Industria de la construcción. Constructores y diseñadores. Aumentar el compromiso con la investigación. Que eso es lo que a nosotros como país nos ha faltado. La inversión en la investigación y desarrollo. Y este costo deberá ser aceptado por la sociedad a largo plazo. Las grandes ciudades, Japón, Francia, Estados Unidos, invierten en la investigación y desarrollo. Y eso, el costo de esa inversión es aceptado por el país en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alcides. Por favor, demos nuevamente un fuerte abrazo. Abrazo no, aplauso al señor Alcides. Me enredé por estar de sabroso. Y por estar de sabroso también, se me olvidó mencionarles a ustedes que pueden enviar sus preguntas y sus preguntas al señor Alcides y a los otros expositorios que tenemos el día de hoy invitados a través del siguiente enlace que les voy a compartir. Nos pueden enviar acá. Acá. Nada, me tienen que dar un segundito. Esta es una nueva modalidad que estamos tratando de implementar. Esperamos les guste. Ustedes envían su pregunta. Pueden ingresar a slido.com Y con este código o registrando el código QR que tenemos acá, envían sus preguntas y se van a estar publicando de manera instantánea acá. La vamos a poder ver todos. De manera anónima o si la quieren poner al nombre de ustedes, pues entonces la pueden ver y al final entonces de todas las presentaciones la estaremos leyendo. Igualmente vamos a dar un breve espacio para que las personas que quizá no tengan acceso al código QR o no tengan acceso a internet en el momento, también hagan sus preguntas de manera breve y resumida. Si no le, pues entonces a través del enlace le da slido.com y pone el código. Exacto. Pueden anotar el código y ponen sus preguntas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a la señora Dadis Leida, que es una de las presentaciones que me tiene muy emocionado por ver. Todas me tienen emocionado, pero esta también. Pongámoslas acá y demos inicio. Gracias por venir y compartir este espacio con nosotros. Solamente explicarles el contexto de mi presentación antes de comenzarla. Es un artículo que publicamos en este libro, Habitar la ciudad latinoamericana, debate, reflexiones y desafíos de la investigación urbana en América Latina, que coordinamos con una amiga chilena, colega chilena y colega venezolana. O sea, puro latinoamericano. Y bueno, lo voy a pasar. No lo puedo dejar, no lo pude traer en la maleta, pero pueden ojearlo y ver un poco el artículo y varios artículos sobre América Latina e investigaciones en América Latina sobre el urbanismo que están plamados en este libro. Entonces, bueno, este es el contexto de mi presentación, que se titula La política urbana, la nueva y el nuevo. Es una política que yo me inventé, que no existe, no existe ningún papel en República Dominicana que diga que hay una política que se llama la nueva y el nuevo. Pero cuando analizamos ciertas intervenciones urbanas que se están dando en República Dominicana desde 2014, nos damos cuenta que hay un hilo conductor, que hay una lógica de intervención y que hay objetivos globales que se intentan, que quieren responder con estas intervenciones urbanas. Entonces, en este sentido, lo que vamos a encontrar en este hilo conductor es esta frase, transformar las ciudades, transformar las ciudades para que sean sostenibles. Y esta palabra transformación, no la vamos a encontrar ahora, la vamos a ver que históricamente hemos hablado de transformación y que en la práctica no hay transformación. Pero seguimos utilizando esta palabra de transformación. Entonces, transformar las ciudades para que sean sostenibles se vuelve un imperativo global declarado, que se adopta a nivel local, a nivel nacional y que se intenta con acciones transformar la ciudad para que sea sostenible. ¿Qué pasa? En América Latina, esta transformación se enfrenta a cosas que nosotros conocemos, calidad de vida, a riesgos medioambientales y cómo adaptarse a esas vulnerabilidades y a esas aleas que con el tiempo, ya lo dijo la de JEC, se van a agudizar, se van a volver más fuertes. Entonces, riesgos medioambientales que necesitamos tomar en cuenta y adaptarnos, como se da en Latinoamérica, a una gubernabilidad que es extremadamente centralizada y que tiene problemas para descentralizar y dar el poder a los ayuntamientos, por ejemplo, en República Dominicana, en Santo Domingo, que es el lugar de estudio. Y a esto agregué la segregación y la estigmatización urbana, que están muy enraizados en la manera de interpretar y de venir la ciudad en Santo Domingo. Entonces, todo esto debe responder a estos famosos Objetivos de Milenio. Recuerden que los Objetivos de Milenio, en sus Objetivos 7, si no recuerdo bien, lo anoté por aquí, en los Objetivos 7, 14, y pueden chequear, hay un componente de dotar servicios en la ciudad. Reestructurar los barrios precarios, por ejemplo, garantizar el acceso a la agua potable. Entonces, ya hay un componente de ciudad en estos Objetivos de Milenio que son recogidos, otra vez, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un objetivo preciso sobre la ciudad. Y esto es porque no hemos dado cuenta que todos somos urbanos prácticamente. Y que la ciudad se vuelve el espacio clave para el desarrollo de la salud, para la pobreza, para la educación. Todo está en la ciudad y todo está relacionado con la ciudad. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible entienden eso y adoptan este territorio, o sea, la ciudad como un elemento clave. Entonces, no sé, transformar la ciudad dominicana en una ciudad sostenible constituye un proyecto que, no lo digo yo, lo dicen otros críticos, que sustituye un poco la cuestión social por la cuestión medioambiental. Solo que, y eso lo vemos en otros países de América Latina, solo que en el Rehabilitado Dominicano el criterio medioambiental también queda en segundo plano cuando hacemos las intervenciones. Y se vuelve un elemento discursivo que no va más lejos de sembrar una matica y de crear espacios verdes. El medioambiente es mucho más que eso, mucho más. Entonces, la posibilidad de ir más lejos. Y esto, bueno, como yo me intereso sobre todo en los barrios precarios y en cómo se intervienen los barrios precarios, vamos a ver que existen acuerdos internacionales que van de la mano, por ejemplo, y existe, por ejemplo, desde 1978 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que considera que la mejora de los barrios es un derecho humano, es un derecho humano y se deben mejorar estos barrios. Y está también esta iniciativa de Alianzas por las Ciudades, o Cities Without Sloan, que impulse el desarrollo y el apoyo de iniciativas locales de los más vulnerables, partir de las iniciativas de los más vulnerables para pensar la ciudad. Pequeños repasos, para los que se interesan en el urbanismo, hay dos, por lo general, dos tipos de intervenciones se realizan en las ciudades. Están las intervenciones in situ, que son intervenciones suaves y progresivas, van a mejorar de manera continua las condiciones físicas, todo preservando, todo tratando de preservar la estructura urbana y las redes sociales que existen ya en estos barrios precarios o no. Y están las intervenciones de reestructuración urbana, que es lo que se está poniendo extremadamente de moda a partir de los años 2015, que es una intervención mucho más dura para adecuar estos barrios a las normas urbanas preestablecidas y, sobre todo, conectarlos con la ciudad formal. Y van a ver esto, van a ver esto mucho en los discursos y en los planes. Y lo que nos interesa es conectarlo con la ciudad. Pero para esto, bueno, esto implica todo un desalojo, toda una ruptura de los lazos sociales que ya existen en estos barrios. En Santo Domingo, vamos a ver que históricamente, es una capital que se ha vuelto, o sea, que es tradicionalmente el escenario de diferentes planes y proyectos de intervención urbana. Y todos estos planes, vamos a ver, sobre todo en Santo Domingo, que se han hecho para proteger el río Sama e Isabela. Y vamos a ver, cada vez que hacemos un plan, es con ese objetivo. Tiene un objetivo ecológico, de salubridad, pero ese es el objetivo principal. Porque, y le digo esto, porque lo que me interesaba cuando estaba haciendo esta revisión histórica, era ver desde cuándo estamos tomando en cuenta el medio ambiente y el entorno dentro de la ciudad. Desde cuándo para nosotros fue importante. Y lo que vemos también en este contexto histórico, es que vamos a indicar los barrios como los principales responsables, perdón, de los problemas medioambientales. No las industrias, no los grandes, no otras personas. Los barrios son los principales responsables, y eso se va a quedar anclado en nuestros imaginarios. Sí, o sea, no digo que no, pero hay otro, hay que ir más lejos para realmente encontrar cuáles son los problemas medioambientales en torno a estos ríos. Pero esto se va a quedar grabado en nuestras memorias por mucho tiempo y todavía sigue siendo el caso hoy en día. Entonces, ahí nace, por ejemplo, el plan indicativo para el desarrollo de la zona norte, que es un plan que busca justamente introducir, y es aquí donde vamos a ver por la primera vez la utilización de la palabra ecología cuando hablamos de la ciudad. Y dato interesante, este plan fue escrito con apoyo de intelectuales de Curitiba, no sé si saben, Curitiba, la ciudad más verde de América Latina, que va a apoyar justamente la redacción de este plan. Y por eso ahí vemos por la primera vez una importancia, y bueno, una alusión a la ecología urbana. Una importancia, por ejemplo, de las cañadas, que estábamos discutiendo anteriormente, las cañadas como lugares de recreación y lugares de conexión con la naturaleza para los bajos precarios. Y bueno, no voy a indagar mucho más, porque hay todo un proyecto de vivienda también que fue desarrollado con el plan indicativo, que es interesante y que me parece que ha servido un poco de modelo a lo que se realizó durante el gobierno de Balaguer y que se sigue realizando, por ejemplo, en los pueblos, que comienza un poco con este plan indicativo para el desarrollo de la zona norte. Y bueno, toda esta idea, que es una idea interesante, proponer un circuito turístico donde de un lado voy a ver la zona colonial, del otro lado voy a ver el Paracolón y crear toda esta barrera vegetalizada, esta pantalla vegetalizada para no ver esos barrios precarios y que mis turistas puedan subir todo el río Sao. O sea, bueno, todo un proceso de desalojo que ustedes conocen durante el gobierno de Balaguer, por ejemplo, para la construcción del Paracolón, pero también en todos los barrios alrededor de Río Sama y toda una crítica de los pensadores de la época, Solanos, Chantada, Cela, que criticaban justamente la desorganización física, económica, social que produjeron todos estos desalojos. Ahí nace el Plan CIPA para dar respuesta justamente al gran indicativo de la zona norte y propone, basado sobre todo en John Tuner, los que saben un poco de urbanismo y de autoconstrucción, autoconstrucción urbana, conocen a este famoso John Tuner, que realizó varios trabajos, por ejemplo, en Perú y hizo toda una filosofía en torno, bueno, toda una corriente en torno a la autoconstrucción y viendo la vivienda como un proceso, no como un producto terminado. Es John Tuner que propone este tipo de ideas. Entonces, el Plan CIPA, Copa Devas, la alternativa, van a tomar estas ideas para el Plan CIPA y van a proponer, algo que me pareció interesante, toda esta zona aquí es una zona de ganadería, de ganadería y de producción agrícola, por ejemplo. Súper interesante, o sea, ya en esa época estamos pensando esta relación entre producción, naturaleza, vivienda y un uso mixto, unas funciones mixtas dentro de los barrios. Bueno, hay otras especificidades sobre este plan, que son interesantes también a descubrir, pero en ese sentido ecológico y de relación naturaleza-habitante me pareció que era el punto interesante. Lo único que se le puede criticar un poco a este Plan CIPA es que en términos de ecología urbana, si bien ellos lo mencionan, a ellos lo que les interesa es sobre todo mejorar las condiciones físicas de la vivienda. Entonces, no van a tomar, o sea, no van a ver una oportunidad en la ecología urbana y en pensar el entorno y el medio ambiente como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino que se van a quedar centralizados en las condiciones físicas de la vivienda. Y en esta idea, que es una idea que se ha hablado mucho en América Latina, esta idea de que hay que ayudarlos a construir. Solamente que ellos, y esa es la crítica que se les da, ellos ya han construido un barrio completo. Entonces, la ayuda no es ayudarlos a construir, la ayuda es ayudar a crear un entorno más saludable, más amigable con el medio ambiente, etc. Anoté cuando decías que hay un problema de déficit cualitativo y cuantitativo porque había leído un reporte que hicieron sobre vivienda en Santo Domingo que decía que el 75% de la producción de vivienda se hacía en barrios precarios y que el déficit de vivienda no era cuantitativo, sino cualitativo. Y ahí es que los arquitectos, urbanistas, tenemos una oportunidad, una oportunidad para autoconstruir, para ayudar a esas personas, bueno, ayudarlas o participar en la construcción de la ciudad de mano con esa población. En términos oficiales, desde el Estado, entonces lanzan este plan, el Plan Resurre, que es el plan de reestructuración socioeconómico, urbana y ecológica de los barrios marginales de la cuenca de Río San Biasabela. Normalmente todos lo conocen, yo no voy a detallar mucho en eso. Solamente es aquí, que es la parte que más me interesa, darles a conocer que hay dos versiones de este plan. Hay una versión de 1994 que sigue el plan indicativo de la zona norte, desalojo, etc. Y una versión de 1996 que se inspiró un poco del plan CIGUA, o quizás se elaboró en coordinación con Copa de Bias y la alternativa, y que adopta estos dos lineamientos. Desarrollo urbano integral, que lo van a ver mucho cuando leen la literatura sobre América Latina, desarrollo urbano integral, que la idea es integrar lo social, lo económico y lo medioambiental, un poco los tres pilares del desarrollo urbano sostenible, con desarrollo sostenible, y desarrollo humano sostenible, porque todavía en esta época desarrollo sostenible no estaba completamente definido o no estaba adoptado, o sea, no se había adoptado por todo el mundo, todavía quedaba un poco en el aire como concepto. Y ya, en esta versión de Resurre, se integra esto de desarrollo humano sostenible. Lo que vamos a ver es que los objetivos del milenio, entre 2000 y 2014, vamos a ver intervenciones pasivas, recuerdan los tipos de intervenciones que le dije, la primera intervención es la que se van a aplicar, pero esto no es suficiente para mejorar rápidamente, y eso es una palabra que tienen que tomar en cuenta rápidamente, las vulnerabilidades territoriales. Entonces, es en ese sentido que para mí aparece la política, la nueva y el nuevo Domingo Sabio, y sus dos, ¿perdón? Ah, ok. La política, el nuevo y la nueva, que es, cuyas acciones son, por ejemplo, el nuevo Barquita y el nuevo Domingo Sabio. No les voy a detallar el programa, porque ustedes, son proyectos extremadamente mediatizados, y normalmente ustedes conocen el parque fluvial, el desarrollo inmobiliario que se hizo en el barrio de la Javilla. Este enfoque de sostenibilidad, de gestión de riesgo, de reducción, y justamente paliar este déficit de vivienda en términos de calidad. y el nuevo Domingo Sabio, que es un barrio interesante, o sea, el proyecto es interesante, y lo fue desde el principio para mí, justamente porque eso despertaba varias expectativas, tres expectativas en realidad. Despertaba expectativas en el sentido de que el nuevo Domingo Sabio era una oportunidad para aprovechar, por ejemplo, el dinamismo social que se encuentra en estos barrios que históricamente se ha tratado de intervenir con la CIGUA, con el plan CIGUA, el plan SURE, el plan indicativo, todos esos planes tienen como objetivo este barrio. Entonces, aprovechar ese dinamismo social porque esos mismos fueron los que se pusieron en contra o a favor de esas intervenciones. Entonces, para mí, la expectativa de este proyecto era cómo ellos iban a lograr aprovechar ese dinamismo en la definición del proyecto. Expectativa de los habitantes acceder a una vivienda de interés social y eso no es, o sea, no lo podemos negar, los habitantes, ese es su objetivo, ese es, por eso, a veces construyen en riesgo porque tienen esa esperanza, esa expectativa de que van a poder ser desalojados en una vivienda social y expectativa de las asociaciones locales que veían este proyecto como una oportunidad para reconocer la deuda social que se ha ido acumulando desde los años 70 con los desalojos y los abusos de poder que se manifestaron en esta zona. y lo que vamos a ver es, bueno, la foto actualmente, lo que vamos a ver es que si bien el proyecto y es un poco complicado porque para mí fue difícil criticar un proyecto que nacionalmente era lo más esperado y lo mejor que podía pasar en Santo Domingo, entonces es difícil posicionarse en contra, bueno, no en contra o criticarlo porque era necesario pero criticarlo, tenemos que tener la capacidad de criticar este tipo de proyectos si queremos avanzar la reflexión en Santo Domingo. Entonces, un proyecto que se posiciona como un proyecto humanista, progresista y sostenible y que finalmente cuando se traduce en la acción por cuestiones de riesgo, por cuestiones técnicas, cuando se traduce en la acción entonces se borran y se eliminan muchos de estos de estos lineamientos humanistas, de estos lineamientos de sostenibilidad, por ejemplo. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda. Sí, estoy terminando, ya estoy terminando. Solamente decir que justamente sobre una anécdota sobre eso para yo poder plasmar la línea del tiempo de este proyecto me fue muy difícil porque había toda una batalla mediática entre lo que decía la unidad ejecutora y lo que decían las asociaciones y lo que decía la iglesia. Entonces, era un bombardeo de información contradictoria todo el tiempo y uno no sabe a quién creerle, uno no sabe nada. Y bueno, esta batalla mediática que es extremadamente interesante, que yo intenté plasmar en el artículo y toda esta línea del tiempo del proyecto y todas las variaciones de decisiones que se fueron tomando poco a poco, desde realojar a la populación en tres diferentes opciones, tanto en viviendas sociales, como darle dinero, como construirle dentro del mismo barrio, hasta solamente indemnizaciones y una presión social y todo un problema de participación y de poder que se ejercía sobre las personas y las personas que pedían que se volviera a un sistema de participación y que se recatara otra vez ese sistema de participación. Y bueno, al final, lo que declara la unidad ejecutora es, bueno, de todas maneras lo que nos interesa a nosotros son la gente que se queda, los que se van, bueno, pues ya se fueron y los que se quedan es lo que, ese es el foco de nuestra intervención, los que se quedan. Entonces, bueno, interesante ver toda esta historia del proyecto que es una historia reciente que no ha terminado, quizás por eso es un poco más complicado para mí de discutir de acciones que se están ejecutando actualmente que tenemos que ver realmente el resultado al final de la intervención, pero que es interesante ver cómo y retrasar eso, escribir, escribir eso, porque muchas historias se pierden y no se aprende de esas historias justamente porque no se escribe, no se publica sobre eso. Conclusiones. Lo que vemos con esta nueva política que no es tan nueva o esta política el nuevo y la nueva es que hay un ideal tipo que se sigue pensando en las ciudades progresistas. Hay un problema con las ciudades progresistas es que el concepto de progreso no existe. Se lo inventa, o sea, uno le da la definición que uno quiera, entonces progreso puede ser artificializar todo como estamos hablando ahorita o puede ser una ciudad mucho más amiglable con la naturaleza. A los decidores de decidir qué ciudad quieren, qué definición ponen detrás de esto de progresista. Y lo que vemos en Santo Domingo es que por lo general es incompatible con todas las lógicas de sostenibilidad urbana que se están desarrollando. Vamos a ver todavía utilización de herramientas y espero que Ana nos va a contar un poco sobre eso porque ya está tratando de desarrollar herramientas justamente que vienen desde abajo top down perdón open up y lo que vemos es estos métodos tradicionales de top down que se siguen realizando hay un interés por la participación pero todavía los arquitectos urbanistas no logran ponerse de acuerdo para qué nivel de participación y no limitamos a un nivel de participación de información informar al otro lo que se va a hacer eso no es participación eso es informar y este problema de inmediatez de la acción que es lo que caracteriza esta política de Nueva y la Nueva es la inmediatez con la que se quiso hacer todos esos proyectos que se realizaron por lo general en dos, tres años hay una inmediatez de la acción que es incompatible con la idea de progreso de proceso la vivienda y el hábitat como un proceso entonces también es incompatible por hecho con el desarrollo sostenible y el desarrollo urbano integral que ellos querían adoptar al principio de la intervención y bueno acabar con esto necesidad de innovar los referentes urbanos nuestros referentes urbanos SIGUA Tresures que inspiraron mucho estos proyectos tienen que ser criticados ver cuáles son los puntos positivos cuáles son los puntos negativos y sobre todo ver la informalidad no como una fatalidad pero como un recurso realmente ver la informalidad como un recurso del que podemos aprender del que debemos aprender y el que debemos incluir en nuestra reflexión sobre el urbano porque 75% de la vivienda es producido por el sector informal ¿verdad? y bueno o sea parar con esto de que el conocimiento técnico científico es lo que debe de prevalecer por arriba del conocimiento popular y una oportunidad para co-construir un conocimiento entre lo técnico y lo popular que sería interesante muchas gracias ustedes no se imaginan lo difícil que es ser moderador en este tipo de actividades porque yo actualmente estaba teniendo una contradicción interna un dilema interno entre una parte de mi decía pero déjala terminar pero déjala que siga pero déjala que siga presentando y otra parte de mi no cumpla los tiempos acordados entonces muchísimas gracias David Leida excelente presentación aprovecho este dilema existencial que me que me generaste para solicitarte tu permiso para compartir la presentación con los presentes para que se la hagamos llegar para que tengan esa información a la mano para que cualquier otra otra slide o otra información que no tuviste tiempo de expandir pues ustedes tienen acceso a ella y para también recordarles es que a partir de este panel que estamos sosteniendo tendremos otros paneles donde estaremos hablando otros temas sobre la sostenibilidad urbana y la sostenibilidad de las ciudades o sea que esto no es solamente este tema puntual sino que Punglode EI Global como centro de pensamiento y de generación de ideas queremos mantener este foro abierto para que podamos seguir discutiendo otras aristas hacia la construcción de ciudades más sostenibles y resilientes dicho esto le damos la bienvenida le cedo la palabra mejor dicho a la señora a la doctora Ana para que demos inicio con su presentación y podamos pasar a la parte de preguntas y respuestas recordándoles que las pueden enviar a través del código que les compartimos anteriormente si no lo tienen lo vamos a presentar al final de esta presentación gracias Oscar agradecer a las instituciones que nos convocan y felicitar a los otros dos ponentes que comparten conmigo este panel a mi me ha tocado hablar de gestión de riesgo y ordenamiento territorial desde como instrumentos de construcción colectiva de territorios sustentables seguros resilientes y adaptados al cambio climático un desafío porque tanto la gestión de riesgo como el ordenamiento territorial son las dos asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país una más que otra pero ambas son asignaturas pendientes como ha dicho Daris Leida nosotros somos un colectivo dominicano de investigación aplicada que nos dedicamos a la labor de construir conocimiento desde abajo con las comunidades y con la academia además de las instituciones siempre desde abajo porque como veremos a continuación la presentación está basada sobre todo en el habitante en el ciudadano que significa ser habitante habitante del Gran Santo Domingo y eso sería la primera pregunta y la primera reflexión que tenemos nosotros hablamos de Santo Domingo y del Gran Santo Domingo tenemos un planito aquí y la primera pregunta que a mí me asoma es ¿qué es el Gran Santo Domingo? ¿es una ciudad global? ¿una aglomeración urbana? ¿una sociedad urbana? ¿o una megacidad en proceso? una megacidad ustedes saben que se define como una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes y ustedes saben que el Gran Santo Domingo está compuesto por varios municipios e incluso el municipio de Jaina forma parte de este Gran Santo Domingo en un instrumento de gestión que se llama la Mancomunidad del Gran Santo Domingo entonces cuando hablamos de Santo Domingo muchas veces todos tenemos asociado el Distrito Nacional con Santo Domingo y nos olvidamos que Santo Domingo es una unidad territorial más amplia compuesta por diferentes administraciones municipales si vemos la evolución de la población y la densidad poblacional de República Dominicana la verdad es que los es bastante significativo cómo ha evolucionado la población y esa composición de la población cómo igualmente la densidad de la población se va concentrando y la pregunta es los habitantes hemos definido qué modelo de construcción territorial queremos o las autoridades inciden en un modelo territorial o dejamos expandirse el territorio de una manera aleatoria respondiendo a unos intereses concretos porque podemos analizar en esta diapositiva cómo se van generando estos ejes concretos y cómo va evolucionando si pasamos a la siguiente vemos cómo el mapa de la derecha es una estimación de la población a 2024 para que tengamos unos datos en 1955 el 23% de la población era urbana ahora mismo estamos estimando a 2019 un 83,4% de población urbana pero según las estadísticas de Naciones Unidas y del World Omitter que es una página de datos estamos hablando que a 2050 estaríamos sobre un 95% de población urbana por lo que como decía Daris Deida estamos es el hecho urbano lo que tenemos que investigar o sea nos olvidamos de lo rural nos concentramos en lo urbano el territorio se va a convertir en rural que es lo que vamos a hacer y por otro lado si miramos el mapa de la izquierda la división político-administrativa actual de la República Dominicana cuenta con barrios y parajes como la unidad territorial más pequeña pero no tenemos definido porque la ley de ordenamiento territorial no termina de llegar que es suelo urbano que es suelo urbanizable y que es suelo rural nosotros desde nuestro colectivo hacemos este tipo de mapas de análisis según los parámetros técnicos de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales y vemos ahora mismo cristalizado en ese mapa en qué estaría o sea cómo sería la distribución en esa zona urbana urbanizable y rural y nos damos cuenta que tenemos dos grandes polos y en la evolución de la República Dominicana en general veríamos que se forma como un eje de Santiago Santo Domingo y el este como zona turística pero a densificarse bien visto este marco general a mí ahora mismo se habla mucho del derecho a la ciudad del derecho a la vivienda y ¿de dónde viene esto del derecho a la ciudad? bueno aquí tenemos a uno de los pensadores que a mí me gusta más sobre el derecho a la ciudad y el que construyó inicialmente el término que es Canri de Cifre que también cristaliza su pensamiento en un momento en el que hay una reflexión sobre la situación urbanística concreta en 1945 y que si realmente leemos los escritos es muy similar o sea podríamos decir que es muy similar a lo que hay ahora pero ahora multiplicado exponencialmente o sea tenemos una ciudad que no está hecha para los habitantes sino que es una ciudad totalmente fragmentada siempre hablamos de los otros en vez de de nosotros hablamos de los barrios hablamos de como que no es un conjunto somos nosotros tenemos una ciudad diversa pero no tiene porque está fragmentada o sea el conjunto es de nosotros y que decisiones los habitantes los otros o nosotros tomamos sobre la ciudad y que conocimiento tenemos nosotros como habitantes para tomar decisiones para la ciudad bueno en Latinoamérica hay varias corrientes de pensamiento y a nivel mundial y de Estados Unidos les he dejado algunos autores como David Harvey Sosa Ana Fanny de Ana Fanny Carlos de Brasil y Saskia Sassen que es la que acuña el término de ciudad global y a la derecha tenemos la dualidad que ahora mismo se producen los otros y nosotros o nosotros y los otros estas fotografías son de Santo Domingo salieron en un reportaje en el periódico sobre los diversos mundos que tenemos y las fragmentaciones urbanas y las siguientes reflexiones pero estas ciudades que son que se corresponde bueno pues las las ciudades no son más que expresiones de la sociedad que las habita de su momento económico social institucional y realmente en un análisis del territorio a modo de radiografía nos damos nos damos cuenta que las realidades no son homogéneas fíjense que ahora tenemos aproximadamente estos datos son desde el 2010 tenemos unos 3.300.000 personas que deben ser algunos más a fecha de 2021 en lo que llamamos Gran Santo Domingo excluyendo al municipio de Jaena que pertenece a la provincia de San Cristóbal distribuido 951.000 hogares que no viviendas y tenemos una densidad grande el territorio total son 1,4 kilómetros cuadrados y si analizamos es imposible generalizar que Gran Santo Domingo es una unidad territorial de análisis homogénea o sea es imposible comparar Pedro Obrán con el Distrito Nacional en todos los niveles por lo tanto cuando hablamos de Santo Domingo tenemos que especificar o analizar las unidades territoriales que componen para poder generar una radiografía que tenemos pero si pasamos a que nosotros llamaríamos territorio sostenible seguro resiliente adaptados al cambio climático tenemos cuatro parámetros que tenemos que analizar obligatoriamente primero como hemos estado hablando el soporte biofísico las condiciones del territorio que nos acoge el territorio tiene la capacidad para absorber megaciudades tenemos capacidad hídrica tenemos capacidad de todos los tipos para absorber una megaciudad en Santo Domingo porque la ciudad es un sistema energívoro que consume energía constantemente energía de todo tipo y los habitantes demandamos mucho el soporte biofísico que nos acoge realmente podría sustentar una evolución de densidad y a qué precio para nuestros recursos biofísicos luego había hablado el compañero de las infraestructuras soporte un crecimiento sin infraestructuras desde el 2000 aproximadamente 2005 hemos visto convertirse los barrios subir torres y torres y torres y torres y muy pocas obras de infraestructura y el agua y el saneamiento el saneamiento hay un 82% de saneamiento que no está al saneamiento no va a plantas sino que la mayor parte se inyecta en el acuífero tenemos todo el acuífero aparte de con intrusión salina lo tenemos absolutamente contaminado las infraestructuras son acordes las que tenemos en el Gran Santo Domingo en todos los niveles con lo que necesitamos otro tema específico del ordenamiento territorial son los estándares urbanísticos hospitales escuelas se hablan de la ciudad de los 15 minutos nosotros de poder ir caminando a dejar el niño en la escuela acceder a un servicio de salud por ejemplo en París en París la alcaldesa habla de las ciudades o sea hay una tendencia de generar o sea que el modelo de ciudad sostenible pasa porque la población viva cómodamente y que pueda acceder o sea en 15 minutos a todos los servicios básicos tenemos definidos unos estándares urbanísticos en el planeamiento en el ordenamiento territorial tanto a nivel municipal como a nivel nacional la ley de ordenamiento territorial va a definir esos estándares urbanísticos y se van a empezar a implementar normalmente hay que tener un número de camas por habitante una escuela por el número de habitantes etcétera etcétera está definido eso y luego hablemos de vivienda sustentable sustentable de sistemas constructivos como decía el ingeniero tenemos unos sistemas más constructivos que no son no en general pero son ecológicamente sostenibles son con productos locales de cuánta es la dependencia de productos de productos internacionales para nuestros sistemas constructivos hay investigación en nuevos sistemas constructivos que hagan las viviendas más sostenibles cómo analizamos que toda la autoproducción de vivienda sea más sostenible y adaptada al cambio climático y no está en situación de riesgo como ven tenemos muchas cosas que definir en obras públicas en el ministerio de la vivienda y bueno para no extenderme y alargarme mucho tenemos el tema de la gestión de riesgo como hablaba antes el riesgo es otra de las asignaturas pendientes el riesgo se define como las amenazas los factores que amenazan bueno entre comillas externos porque hay internos por la vulnerabilidad por lo que tenemos cómo construimos nosotros internamente nuestro territorio y eso si lo dividimos entre la capacidad entre la capacidad que tenemos institucional física etcétera etcétera eso nos da un nivel de riesgo ¿no? entonces he puesto el listado lo he listado simplemente para que nos hagamos la idea de todas las amenazas siempre tenemos la idea que las amenazas hidrometeorológicas las inundaciones las lluvias son lo más importante y los sismos que también es importante pero son los grandes olvidados porque los sismos pasan como en Haití pero por aquí no pasan tanto a pesar de compartir las mismas fallas pero no tenemos esas o sea tenemos una adaptación al cambio climático que la sequía nos está afectando con todo el tema del recurso de agua la subida de temperaturas hablando de las naturales las antrópicas se están disparando las que producimos nosotros las amenazas sobre todo por contaminación por residuos sólidos urbanos por cómo nos asentamos y las socionaturales o sea podemos listarlas y podríamos estar hablando toda la tarde de que todas esas amenazas afectan a nuestro territorio en una medida brutal y que solo le destinamos el 0,1 del PIB a la gestión de riesgo y si en un evento de un fenómeno extremo un desastre el gasto de recuperación sería aproximadamente el 16% del producto interno bruto o sea que imagínense lo que representa o sea no invertimos en todo el ciclo de preparación frente a riesgo a pesar de que sí que podemos reducir los factores nosotros no podemos evitar que vengan ciclones pero sí que podemos reducir nuestra vulnerabilidad y la vulnerabilidad igualmente se compone de lo sobre el territorio lo que nosotros podemos cambiar ambiental ecológica y físicamente y sobre los grupos del territorio o sea todo cómo afecta o sea cómo reducimos la vulnerabilidad de las personas entonces este gráfico lo he puesto precisamente porque la gestión de riesgo no es solo respuesta no es que el COE cuando viene un ciclón tiene que responder sino que normalmente o sea tiene que haber una transversalización de la gestión de riesgo en todas las planificaciones de todos los ministerios y de todo porque somos un país que está expuesto a amenazas entonces necesitamos invertir tanto en conocimiento como en prevención como en mitigación para que la respuesta la recuperación sea lo menor posible esto según los estudios dicen que por cada dólar invertido en prevención se ahorran de 6 a 10 dólares en respuesta y reconstrucción miren por ejemplo la imagen que tenemos a la izquierda que esto es del año pasado y sigue estando que es en Santo Domingo Este en el barrio de los Mina Viejos esta vivienda que está volando descalzada y abajo hay unas 80 viviendas de de madera y de y de fin cuando se caiga esa vivienda el daño ya se cayó una parte y afectó a tres viviendas pues imagínense el el riesgo y eso vemos eh como todos los días se construye el riesgo porque el riesgo lo construimos nosotros lo construimos en la forma de asentamiento cuando no tenemos una planificación urbana por ejemplo podemos ver que en todas las laderas en todas las carreteras se asienta gente y van creciendo en las orillas de los ríos pero no porque la gente quiera porque la gente se asienta donde puede no es que no es que seamos o sea no es que los otros los que llamamos los otros quieran morirse no sino que los espacios residuales de la ciudad son los que lo deja los que les dejamos para habitar entonces esta construcción de riesgo la hacemos por no pensar en la ciudad en los modelos de desarrollo y en los modelos de ciudad nos vamos dejando crecer sin ninguna planificación sin ningún pensamiento y que el territorio vaya absorbiendo como se pueda y que las administraciones vayan absorbiendo como puedan los problemas que se van generando ustedes ven muchas veces que de repente aparece una casita en un terreno una parcelación a los dos años hay 50 y al tercero hay una junta de vecinos pidiendo que se le hagan calles etcétera etcétera y por la política muchas veces mal orientada se consolidan zonas que sabemos que son de altísimo riesgo como por ejemplo el caso de Jimaní que hubo 1300 muertos porque se asentaron en el cauce de una cañada me queda un minuto bueno voy muy rápido esto por ejemplo para que hagamos un análisis de inundación tenemos más de medio millón de personas asentadas en zona inundable dentro del Gran Santo Domingo vemos que la densidad de población es desigual para que por ejemplo el aumento de densidad de población también es una amenaza no es que no es que sea y unas preguntas rápidas los municipios que instrumentos tienen para la gestión del territorio que tipo de información manejan los municipios en ordenamiento territorial que planes de gestión de riesgo y presupuesto asociado manejan los ayuntamientos y a nivel gubernamental hay mecanismos de articulación para cogestión concertación participación en los territorios tenemos flexibilidad creatividad efectividad eficiencia participación en la gobernanza territorial y la pregunta global sabemos que modelo de ciudad queremos y ahora mismo quien piensa los modelos de asentamientos que tenemos es solo el mercado solo las grandes constructoras las que definen que modelos de ciudad generamos y tenemos bueno pues desde arcoiris se lo dejo tenemos plataformas abiertas de conocimiento del territorio que lo que hacen es que lo que procuran es que el territorio sea un espacio de producción y gestión desde una dinámica común que los territorios tengan soberanía territorial a partir de conocer su data y que hay que generar innovaciones institucionales que se adapten a la complejidad del territorio porque esto es otro de los grandes retos queremos simplificar los problemas del territorio pero el territorio es complejo por todas las dimensiones que aúna y no se puede responder a una cosa complejo con unas como con pan para todos estos son fases de lo pasaré igualmente para no tomarme mucho tiempo modelos de cobardio y de comunidad que se han diseñado y que han ganado premios internacionales con herramientas de mapeo de mapeo mi barrio de como la la información genera información y la ve en tiempo real en los celulares que no solo deben servir para hacerse selfies y y por último necesitamos construir colectivamente nuestro futuro común y la frase que más me gusta a mí que el desarrollo es más que un número gracias importantísima la presentación que nos nos hace la la doctora Ana K muchas veces las políticas públicas se hacen al ojo por ciento y midiendo al al criterio de cada persona en vez de hacer una planificación integral por lo cual les exhorto a que también la señora Ana por temas de tiempo y por la presión que yo tenía encima no les llegó a presentar las herramientas que que ellas trabajan desde el colectivo de arcoiris no por lo cual yo les exhorto a ustedes igualmente se las vamos a compartir mañana junto con las presentaciones y junto con les estaríamos compartiendo estos enlaces para que ustedes en la comunidad de sus hogares y de sus ordenadores lo 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 en los ciudadanos o habitantes del territorio que por tanto le pueden exigir a las autoridades que hagan algo con esta información, que tomen medidas, que diseñen su política pública en base a esta información, que cambien sus criterios, que creen estrategias, que es lo que necesitamos.